No. Yo no mandé a ninguna asesora a preguntar nada. Sí, pero hoy anduvo alguien por acá. Y salió una nota en el diario sobre este tema. Bueno, entonces... Cambiar el lugar de la donación. No está en condiciones. Hacé lo que te digo, y después me llamás. ¡Mita madre que la parió! ¡Mita madre que la parió! ¡Mita madre! No vas a confiar en mí, ¿no? No pasa por confiar o no confiar. ¿Sabés qué? No sé. Si vamos a poder aguantar que Lisandro esté libre. Porque está en su casa, encerradito, pero está libre. ¿Pero de qué carajo te sirve preso, Victoria? ¿Para qué lo quieres preso? ¡Lo quiero preso! ¿Para qué, nena? Libre se puede equivocar y la equivocación... ¡No! Encontramos a tu hermano y a tu sobrino en la equivocación. ¡Y si la mata! ¡No te metas más en el medio! ¡Aquí me matan, Lisandro! ¡Si no se puede mover! ¡Dejate de escoder! ¡No te metas más en el medio! Vamos. ¿Y es seguro? Bueno, bueno, yo voy a tratar de salir lo antes posible, ¿sí? No, ya salgo preso. Bueno. ¿Qué pasó? Interceptaron un dato positivo en el teléfono de Marcos. Lo siguieron y encontraron a una mujer en una guardia con las características de la guardia. ¿Dónde? Santiago, por favor, quiero ir con vos, es mi hermana. Quiero verlo, no doy más. Te quedás acá, te quedás acá. Quedate tranquilo, confía en mí. Yo lo voy a traer. Confía en mí. Por favor, sereno, ¿eh? Sí, sereno, sereno, sí. Quedate tranquilo, Jaya. Perdón. Está el señor Marcos Lombardo en la puerta. Está un poco alterado. Dice que quiere hablar urgente con usted. ¿Qué pasa, Jaime? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo vos en mi casa? Tuve un llamado. Pasó algo con Laura. No son buenas noticias. No son buenas noticias. ¿Qué son las noticias de Laura? Me dijeron que estuvo internada en un hospital, en la triple frontera. Me llamaron del amor y del lugar. ¿Cómo? Sí, encontraron un cuerpo con la edad de Laura y por varias características podría ser ella. ¿Usted da cuenta de lo que está diciendo? A mí me importa un carajo si me crees o no. Las cosas son así. Hay que reconocer el cuerpo. Yo voy a ir a reconocerlo. Yo también voy a ir a ese tiempo. Yo también. Lo que yo no me puedo sacar de la cabeza es que habrá pasado con Matías. ¿Dónde estará? No sé qué conclusiones, porque no se sabe de quién es el cuerpo todavía. Tenés razón. Yo ya hice todo lo que podía. Cualquier cosa que necesiten, puedes contar conmigo. ¿Dijiste lo que tenías que decir? Andate de esta casa, vamos. ¿Quiénes creen que son? ¿Qué creen que inventé todo esto? Yo lo único que quiero es reencontrarme con mi hijo. Con tu hijo. Ya sé, vos sos el padre biológico y eso siempre va a ser así. Pero te gusto, ¿no, Santiago? Luego, yo me voy a sumar a la búsqueda de Matías. Supongo que así porque así no le vamos a creer a este psicópata, maníaco, obsesivo, enfermo. ¿Qué sabemos si tiene razón? A lo mejor vino acá para destruirte más. El dato coincide con el dato que me pasó, Pedro. Sí, sí, sí. Porque el colegio de Matías está en Uruguay. Y si ella estuvo internada en un hospital de la triple frontera, quiere decir que nos separaron para sacarlos del país, sí. Voy a hablar con Ramón para que chiquiera. Yo, como hombre netamente racional, creo únicamente en lo que mis sentidos constatan. Entre tanto, me niego a vaticinar una tragedia. A mí el corazón me dice que mi hermana no está muerta. ¿Usted de verdad que cuando empezó a hablar de Matías casi le parte una ciencia en la cabeza, ese crápula? Si fue una actuación, cualquiera podría creerle. ¿Entonces habría que pensar que él la mató? Hablé con Ramón. La información de Marcos era verdad. Encontraron el cuerpo de una mujer con las características de Laura.